... Pues a las ciudadanías se les va a frucer este verano unos talleres lúdico-educativos de infancia entre las 10 de la mañana y la 1 de mediodía y hemos puesto bastante esfuerzo para que ocupase los dos meses, es decir, el mes de julio y el mes de agosto completos. Bueno, pues estamos muy contentos. A ver, primero de todo quería agradecer tanto a María como a Susana, que son los dos departamentos, las dos concejalías encargadas de esta actividad, que hayan incluido a Picmoreno y a Balmuel en las actividades que se hacen dentro de la ciudad. Creo que puedo hablar en nombre de los dos, tanto de Picmoreno como de Balmuel, para agradecérselo. Espero que el resto de concejalías y departamentos del ayuntamiento, cuando realicen actividades, pues nos incluyan, tanto sean deportivas como sean culturales, lo que sea. Bueno, pues estamos en horario de 10 a 1 y hemos propuesto una serie de actividades lúdico-educativas en las que primero trabajan una actividad manual y a posteriori realizamos diferentes dinámicas con música, juegos y, bueno, algún pequeñito audiovisual que copa en la mañana, pues eso en horario de 10 a 1. Bueno, pues la acogida está siendo muy buena, con lo cual quiero agradecer tanto a Picmoreno como a Balmuel el apoyo a estas actividades, porque con su apoyo hace posible que podamos hacer más actividades, porque indica que vamos en el buen camino, ¿no? Entonces, pues mira, te comento, las primeras semanas de julio se han completado las 20 plazas, de hecho la segunda, por acuerdo a comisión, hemos decidido aumentar en un monitor, porque se han aumentado hasta 30, ¿vale? Creo que la situación ha sido muy buena, la vista está que el total de plazas ofertadas ha sido cubierta, de hecho han hecho un esfuerzo un poquito extra para cubrir que había más demanda, o sea que genial, yo por la parte que me toca, mis hijos son usuarios de las actividades y vinieron encantados ayer, o sea que espero que tengan un buen verano y que están genial, están genial ellos, los padres y creo que también aprovecho para agradecer a todos esos abuelos que por este año tan complicado que ha sido han estado a pie del cañón desde el principio, llevan ya muchos meses al cuidado de nietos y que esto también a ellos les da un poquito de respiro. Bueno, pues la verdad que nos enfrentábamos a un reto importante en este sentido, ¿vale? Entonces, los niños se ponen en fila al entrar, hacemos mediciones de temperatura, lavados de manos tanto a la entrada como a la finalización de cada actividad y bueno, más o menos en torno a cada hora, hemos preparado unos paquetes individuales de material para que sean de uso también individualizado y las medidas de distanciamiento en la medida de lo posible. ¡Gracias!